Muy buenas noches con cada uno de ustedes, mi nombre es Ricardo Segarra. Gracias a la Municipalidad de Lima, estoy acá presente con este curso online que consta de tres clases. La primera del día de hoy es el Personal Branding, el subcurso online que les va a ayudar a todos los empresarios, a todos los emprendedores, a todos los networkers, a todos los profesionales, a todo ser humano. Bueno, el Personal Branding se ha convertido en estos momentos como algo muy gravitante, como algo muy importante para cada una de las actividades que ustedes realizan. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes, por favor, presten mucha atención. Esta presentación yo las puedo pasar, no hay ningún problema. En todo caso, acá hay bastantes conocimientos para que ustedes puedan tenerlo en cuenta. Y bueno, quiero agradecer a la Municipalidad de Lima, que en coordinación con la señorita Magalí Bicaña, estamos desarrollando estos cursos y estaba un poco recordando Magalí, ya vamos año y medio trabajando de una forma bastante casi todos los meses y eso me ayuda bastante y quiero impartir algunos conocimientos que se han desarrollado a lo largo de todos estos 28 años de carrera. Por favor, agregarme al WhatsApp, agregarme al WhatsApp, si alguno de ustedes... Pero por favor, les pido un gran favor. Si me van a agregar al WhatsApp o me van a enviar la solicitud, díganme que es de Lima Innova y por otro lado que... No, nada más, que es de Lima Innova y su nombre, por favor. Porque ahí tengo algunos grupos para poderles mandar algunos comentarios, algunos tips para que ustedes siempre estén al tanto en todo esto. También les pido un gran favor. Yo tengo acá mi fanpage, les voy a pasar el enlace. A ver si ustedes me pueden leer un poco el contenido que hay en mi fanpage y me pueden dar algún me gusta. No soy un artista de la farándula, ni mucho menos de esta televisión trash que hoy día ha empezado todo el martirio. Entonces, por favor, les pido ingresar a la fanpage. Ahí están mis datos, mi correo electrónico, la fanpage, el Skype, si alguno de ustedes quiere comunicarse, el Twitter, mi cuenta en LinkedIn y en canal de YouTube. También ustedes me pueden encontrar en el canal de YouTube. Hay muchas clases grabadas. Ustedes tienen más o menos 125, 130 videos sobre estas clases que voy dictando. Y bueno, esperamos que les pueda gustar el curso del día de hoy. Un curso tan importante para todo ser humano. Yo siempre digo que este es el curso, si hablamos de curso de Internet, si hablamos de curso sobre la importancia de la Internet, yo puedo decir que este es el curso más importante dentro de todo ser humano. Mire, a ese nivel lo pongo. De todo ser humano. El Personal Branding. Quiero agradecer a la Municipalidad de Lima, al señor Luis Briseño, su gerente de trabajo y promoción del empleo. Y como siempre, a la señorita Magalí Bicaña, que con ella coordino. Ya tenemos las fechas de enero, febrero. Y también se viene la de marzo. Así que estén atentos. Ya estarán comunicando adecuadamente y en el momento prudente para que ustedes también puedan continuar su preparación, su entrenamiento de una forma gratuita. No se les está cobrando absolutamente nadie. Nadie está cobrando acá absolutamente nada. Entonces aprovechen por favor en todas las preguntas. Tienen ahí mi correo electrónico. O sea, no hay forma que yo me pueda escapar de ustedes. Además, me pueden encontrar en Google. Pongan Ricardo Segarra. Ahí van a ver mucha información al respecto. Ya venimos coordinando año y medio con todo esto. Esto ya dejó de ser un programa piloto. Ya oficialmente lo estamos trabajando. ¿Ya? Espero que les pueda contribuir en parte dentro de su actividad. Son tres sesiones las que vamos a llevar. Las sesiones están programadas para hoy día 15, el 22 y el 29 de febrero. Este es un año bisiesto. Después de mucho tiempo o de varios años, tenemos un mes de febrero con 29 días. Entonces, este... Pobre Sergio que nació el 29 de febrero. No sé. No conozco a nadie, pero no sé. En los días, en los años normales, ¿cuándo se le va a dar? ¿28 de febrero o 1 de marzo? En todo caso, pues 29 de febrero. La primera sesión, el día de hoy vamos a hablar sobre el personal branding. La segunda sesión sobre herramientas del personal branding. Y la cuarta sesión, la tercera sesión sobre la reputación online. ¿Correcto? El objetivo de este curso online es desarrollar un esquema profesional funcional online del personal branding de cada participante. Miren, hay una premisa muy importante dentro de todo esto y esto se llama Internet. ¿Ustedes me pueden definir de qué se trata la Internet? ¿Qué es la Internet? A ver, pregunta general para todos. A ver, escriban en el chat, pero por favor no vayan a Google, copiar, pegar, no. Con palabras simples, tampoco quiero que me den todo un discurso. Algo simple. ¿Qué será la Internet? Yo tengo un concepto ya que lo vengo desarrollando desde hace 14, 15 años. O sea, nada más... Nada más lo obtengo en cuatro palabras. Es lo más simple que yo lo puedo. Dice, interconectamos una gran red para pasar la información. Es una red que permite comunicarnos a nivel mundial. Es un medio de compartir, almacenar información. Es un medio de soporte para comunicarse. Es un medio de información, materia de investigación. El Internet es parte de la globalización. Globalizarse, navegador virtual que se puede mandar. Una herramienta para la comunicación, una red mundial de comunicación. Perfecto. Todos los conceptos que ustedes lo brindan son conceptos de hace 20 años. Es un conjunto de datos en tiempo real. Perfecto. Todo lo que ustedes mencionan está muy bien, muchachos. Pero es un concepto de escuela, es un concepto de libro, es un concepto de... Yo lo pongo así, miren. Quiero que lo reflexione. Stop, por favor, stop en los comentarios. Miren. Es... Miren. Así lo pongo. Nada más. En cuatro letras. Es un mundo paralelo. Así yo lo pongo. Internet, estimados participantes, es un mundo paralelo. Ya no es un medio de comunicación, ya no es una moda. Si hablamos de las redes sociales, ya no es exclusiva de los jóvenes. No. Estimados participantes, quiero que lo vean de esta forma. El Internet es un mundo paralelo. ¿Qué significa un mundo paralelo? Que así como nosotros tenemos vida, vivencias, tenemos... Tenemos una vida en el mundo real, también debemos de tener una vida en el mundo virtual, en el mundo online. Entonces, si todo ser humano tiene vivencias en el mundo offline, en el mundo real, Entonces, todo ser humano tiene que tener presencia en el mundo online, en el mundo virtual. ¿Con qué responsabilidad? Con esta. Que tiene que ser un mundo paralelo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú sabes, que todas tus cualidades, que todos tus talentos, que todo lo que tú realizas, que todo lo que tú investigas, que todas aquellas nuevas ideas, Todo lo que tú haces, lo debes de colocar en Internet. Obviamente, yo lo enfoco desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista empresarial. Entonces, de esa forma lo tienen que ver. ¿Qué significa eso? Que todos los tips que yo les voy a brindar a partir de ahora, no necesariamente tienen que ser para una persona que haya estudiado alguna carrera universitaria, O esté estudiando, o que esté en un set pro, o que esté en un instituto, o que esté en la escuela, o en el colegio, o un ama de casa, o un deportista, o un artesano, o un carpintero. Pero, no señores, el Internet es un mundo paralelo, y esto está enfocado a todos los seres humanos. Entonces, yo siempre digo, el Internet no es una moda, no es tecnología. Se ha convertido en nuestro mundo paralelo. Por lo tanto, debo de tener presencia en el mundo paralelo. Pero ojo, tener presencia desde un punto de vista responsable, desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista empresarial. Entonces, de esa forma lo tenemos que tomar el Internet. La Internet es un mundo paralelo al nuestro. En pocas palabras, si yo tengo mi proyecto, si yo tengo mi empresa, si yo tengo mi organización, debe de estar en Internet. Yo siempre decía, hasta hace 12, 14 años atrás, cuando la gallina pone huevo, todo el corral se entera. ¿Cierto o falso? Entonces, ustedes también deben de hacer eso. Ustedes pasan por un proceso, por un proceso de conocimientos, por un proceso evolutivo de su profesión, por un proceso personal, por un proceso espiritual. Todo eso ustedes lo tienen que poner. En los próximos años, para las personas que están estudiando y que quieren y ostentan de trabajar en una gran empresa, compañía, organización, el currículum vitae ya no va a ser solicitado. No, simplemente alguien va a hacer algo bien simple. ¿Cómo te llamas? Ah, yo me llamo Anaís Román Córdoba. Ah, perfecto. Algo pongo en Google. Anaís Román Córdoba. No existe. Ah, yo sí, yo soy un gran experto. Soy un ingeniero. Soy Cristian Santamaría Verna. Wow, a ver. Cristian Santamaría Verna. No hay nada en Internet sobre ti. No, por favor. Yo soy un gran profesional. Profesional, por favor. Yo soy Jonathan Paul Chavarri Sánchez. A ver. Nada. No tiene presencia. No tienen presencia. No, pero por favor. Yo soy un gran experto en todo. Yo soy María Estel Valderrama Torres. A ver. No hay nada en Internet. Entonces, nuestro currículum ya no va a ser una hoja, tu edad, tu nombre. No. Vamos a ver qué tanta presencia tienes en Internet. En los próximos años ya no te van a pedir tu currículum. Lo que te van a, lo que simplemente la persona, yo como jefe de recursos humanos y jefe de reclutamiento de personal, voy a poner, voy a hacer algo así. Voy a ingresar a Google y voy a poner Noelia Carolina Abanto Vilca. A ver, vamos a ver si existe. No existe. No te dan cuenta. Scott Kennedy Cárdenas Obregonzado en Internet. Oh my God. Pero con información que ustedes hayan puesto, no que otros o que otros medios que ustedes hayan puesto. ¿Ya? Entonces, de esa forma ustedes lo tienen que ver la Internet. O sea, no lo tienen que ver como, oh, para chatear, whatsappear, mosquear, tarde del tiempo. Por favor, ya no estamos para eso. Lo que yo necesito es que ahora toda esa información lo pueda yo recoger en Internet. De esa forma, salen mis redes de trabajo y currículum. Vamos a ver, vamos a ver. Tranquilos. Tranquilos, Scott. Vamos a ver. No es nada nuestro en otros nombres. Ah, no. Pues estamos hablando de una forma responsable. De una forma responsable. ¿Qué significa eso, mi estimado participante? Y discúlpenme que yo los voy a cachetear, pero a mí no me gusta hablar, este... Ah, qué bonito habla. No, yo me gusta golpear. Para que tú reflexiones y veas todo esto. ¿Ya? A mí me respaldan 25, 26 años de experiencia en la Internet. Yo vengo usando la Internet desde el año 92. Para muchos, que será el año 92. Muchos están usando recién el año 2000 o el mínimo 97. Pero veo la evolución del Internet. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que ustedes están... Muchas personas están usando mal las redes sociales. Es red social. No es la foto de tu hijito. No es la foto de tu símbolo, de tu papá. No es la foto de tus amigos. Es tu foto. No es la foto de Meteoro. No es la foto de... ¿De qué? Pues de... De Goku. O no es la foto de la princesa Sofía. No, 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 no. Es tu foto. Tu foto. Es tu red social. ¿Ya? Entonces, por favor, es tu red social. Es tuya. Que yo... Yo soy Lady y tú esta varga. Pero me pongo como la palomita vengadora. No. Estoy poniendo ejemplos. Al que le echan el guante... ¿Cómo es? Al que le... Bueno, por ahí me entenderán. La palomita vengadora. Es que pasa. Bueno, salvo de que ustedes, pues, tengan, este... Como se dice, faltas con las personas. Sean, este... Delincuentes. Sean extorsionadores. Sean, este... No sé. Cosas malas. ¿Me entienden? Entonces, si yo realmente quiero marquetearme, te voy a poner Selene Guamanico Akira. Por ejemplo, así, ¿no? O María Nina Mamani. O si no, este... Miguel Virues Aguilar, ¿no? Nadie va a conocer como... No sé otro nombre. Algo. Entonces, ustedes, por favor, sepan usar las redes sociales desde un punto de vista profesional. Desde un punto de vista responsable. Desde un punto de vista de dinero también. ¿Por qué no? ¿Sí o no? La gran pregunta, ¿no? ¿Cómo gano dinero por internet? No sé si les ha pasado por ahí esa gran pregunta. ¿Cómo gano dinero por internet? Yo lo gano. Hay muchas formas de ganar dinero por internet. Hay muchísimas. Entonces, vamos a ver cómo se puede dar. Se entiende entonces que las redes sociales debemos darle el uso profesional. Claro, pues. Vas a estar mosqueando. Vas a tener tus cibernovias, ciberesposos. Cibermaridos. Esas son tonterías. Es para la gente que no tiene nada que hacer. ¿Ya? La relación es tú a tú. Tú a tú. Tú conmigo. Tú contigo. Tú tú. Es carne con carne, como una vez yo dije. ¿Ya? Ciberamantes, Alexis. Alexis, perfecto. No hay que ver con esas cosas. O sea, yo perdería el tiempo en internet siempre y cuando ya mi economía esté ya pues tranquila. Pero no. Yo no estoy en esa postura de perder el tiempo en internet. Por eso yo quiero que ustedes lo utilicen de una forma responsable. ¿Ya? Face your face. Perfecto, Elizabeth Gutiérrez. Rodríguez. Implementar el marketing de contenidos. Eso es muy importante. Quiero que apunten esta palabrita que es muy necesaria para que ustedes puedan marketearse en internet. Marketing de contenidos. Bueno, pues como nosotros peruanos siempre estamos pegados a las palabras en inglés. Le llamamos web content. Bah, guachafería. Discúlpeme. Marketing de contenido. Así de simple. ¿Ya? ¿Ya? La otra vez vi a un expositor de marketing por internet. Puras palabras en inglés que le había puesto. Bueno, pues o sea, bueno es parte de su estrategia. Yo no estoy en contra, pero bueno, yo también tenía el mismo sílabo, pero en español. Si eso jala, bueno. Si le sirve, le sirve, ¿no? Pero hablemoslo como es, ¿no? No maquillemos a veces las cosas como uno quiera y pueda presentarlas para poder jalar el resto, ¿no? Por último, ¿se puede filtrar las cosas personales de las profesionales? Claro, claro. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. En el Facebook. Si hablamos en el Facebook, ahí está en personalizado y puedes crear un grupo, algo muy personalizado con tus amistades. A la hora de publicar, pones ahí al grupo nada más y... ¿No? Uno lo puede hacer. En el mismo Facebook, me parece. Solo que muchos no lo saben usar. ¿Ya? O simple te creas dos Facebooks. Uno profesional y otro personal. ¿Cuánto cuesta un espacio de host? Sí, eso vamos a hablar un poco más adelante, Rocío. Sobre lo que es los hosting. Que ahora se le llama NOE. Esta tontería. Discúlpenme las expresiones. NOE. Cloud. Son servidores y punto. Tanta cosa. Realmente es un hosting. Poner en marcha el plan de posicionamiento profesional y aprender a procesar. Perfecto. Muy bien. Algunos que son gratuitos. Coach. Y quiero presentar una imagen responsable. Pero no me la controlan. Igual no me la controlan. Ya. Sí, sí. Espérense. Todavía vamos a hacer ciertas aclaraciones. Objetivos específicos. Ya. Vean. El último mensaje. El último mensaje. Dice. Porque el Internet es un mundo paralelo. Lo pongo ahí. Y de esa forma debe de ser tratado. Por favor, esa parte sí. Tómenle una foto a esa presentación. El Internet es un mundo paralelo. Y de esa forma lo debemos de tratar. ¿Ya? Estoy en Internet. Luego existo. Estoy en Internet. Luego existo. Miren. Esa expresión. Seguramente la habrán escuchado. Estoy en Internet. Luego existo. Estoy en Internet. Luego existo. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Les voy a mostrar un cuadro con unas preguntas. Y quiero que ustedes, por favor. Acá sí le pido bastante. Bastante sinceridad. Quiero que ustedes, por favor. Respondan a las preguntas siguientes. Agarren un papel. Les voy a plantear seis preguntas. Y simplemente ustedes ponen una X. En sí o en no. Agarren una hoja o vayan viendo la pregunta. Primera pregunta. ¿Tienes un blog profesional? ¿Tienes un blog profesional? Si es sí, pongan así. Ya tengo una sí. Número uno. Luego. Siguiente pregunta. ¿Tienes una fanpage en Facebook? ¿Tienes una fanpage en Facebook? Un blog profesional Raúl Enríquez es un blog con Raúl Enríquez.com No es un blog gratuito en Blogspot. No, no, no. Es Raúl Enríquez.com Siguiente pregunta. ¿Tienes tus presentaciones? Es decir, tus PPT. Bueno, tu PowerPoint. Eso que tú has realizado en algún momento, ya sea en el colegio, ya sea en el instituto, ya sea en la escuela, ya sea en la universidad o en algún lugar donde hayas estudiado. Esos PPT, esas presentaciones de PowerPoint, ¿los tienes en Internet o los tienes en tu USB o en tu laptop? Un blog profesional tiene costo, ¿sí? Harry Richard contesta la pregunta. La verdad, las seis respuestas en ninguno. Perfecto. Gracias por tu sinceridad, Harry Richard Colán Romero. Luego, la siguiente pregunta. ¿Tienes una cuenta en LinkedIn? Una cuenta en LinkedIn. ¿Tienes un autocontestador? ¡Wow! Un autocontestador. ¡Wow! ¡Wow! Siguiente. ¿Tienes alguna sala online en Internet como esta? Ok. Por favor, escriban el número de cuántos sis tienen de los seis. Clara, no. Elisa dice no. Daniel, no. Cuando dicen no, yo asumo que ninguno. No, en las dos últimas. Raúl solamente tiene uno. Jenny Zamora, ya es uno de seis. Los que tienen uno, si quieras, díganme cuál. A ver. ¡Wow! Scott LinkedIn tiene tres. A ver. Dos. Magaly Chumpital tiene dos. A ver. Gloria Rodríguez tiene dos. Solo LinkedIn. Ah, pero algo importante. Usted le da un movimiento a su cuenta de LinkedIn. LinkedIn presentaciones. Jocelyn. Jiménez, ¿en dónde tienes tus presentaciones? A ver. Jocelyn, se me pasó el nombre. ¿Dónde tienes tus presentaciones? A ver. ¿Dónde está Jocelyn? ¿Dónde tienes tus presentaciones, Jocelyn? Bien. Entonces, vamos a hacer la tabulación. A ver. Dice así. Si tú tienes seis, o sea, si tú tienes los seis, ojo, los seis, entonces buen inicio, estás bien encaminado. Si tienes cinco, trabaja tu persona grande, pero aún es poco. Cuatro. Dice, esfuérzate un poco más. Dice, Teresa Quispe, Cariñaupa. Dice, sí, la cuatro y Facebook. ¿Qué es la cuatro? Tienes cuatro. A ver. Si tienes tres, algo, algo, enfócate más. Tienes dos, lo poco que haces aún no es suficiente. Número uno, si tienes uno, al menos tienes algo, pero es nada. Si tienes cero, no le das importancia a tu personal brand. Rocío Bergaray me pregunta si yo puedo rezar a la diapositiva anterior. Ahí está. Ahí está la diapositiva. Esa es la pequeña encuesta. Tómenle una foto. Este es un nivel básico. Ojo. Este es un nivel básico. Este es un nivel básico. Vamos a ver. Bueno, me han mandado a una... Soy alumna de Limignova. Dice, buenas noches, profesor Ricardo. Soy alumna de Limignova. Y el número es 956-24-86-80. Pero no me dice qué nombre es, pues. Yo no puedo adivinar, pues. A ver. ¿Qué más me dicen? Profesor, buenas noches. Soy alumna de Patricia Carlin. Ya, perfecto. Acá ya me pasó. Ya me pasó su... Su, este... Ya, perfecto. Yo te agrego. Gracias, este... Patricia. Luego, ¿a quién tenemos por acá? A ver. Dice, buenas noches. Soy alumna de Limignova. 980-888. No sé quién será. Hay una foto de tres personas. Con una señora. Ah, Luis Amame. Ya, perfecto, Luis. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Perfecto, perfecto, perfecto. Nada más falta que me diga la persona del 956-24-86-80 cuál es su nombre. Y agradecer a mi alumna aplicada, Patricia Carlin, que ha puesto su nombre completo, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. Perfecto. Agréguenme al WhatsApp. Agréguenme al WhatsApp. ¿Qué es un autocontestador? Wow, mío. Vamos a resolver algunas preguntas. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Es tan costoso tener los seis puntos? Ahorita te voy a dar la respuesta, Rocío Bergaray. Ya, te voy a dar la respuesta. ¿Ya? Entonces, tómenle una foto a eso, se van a dar cuenta. Ojo, y este es el nivel, nivel, nivel elemental. Yo le llamo nivel elemental porque después de nivel elemental hay nivel básico, nivel intermedio, nivel superior, nivel empresarial. Y wow, estamos hablando de más o menos 25 puntos. De esos 25 yo tengo 23, 22. 23, 22. No lo tengo todo, pero este es el nivel, recontra, super archiplus elemental, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a conocer un poco de qué se trata el marketing digital. Muy rápidamente. El marketing, bueno, es el estudio del mercado y lo pueden encontrar en Wikipedia. Cuando un cliente regresa a tomar nuestro producto, nuestro servicio, entonces hemos hecho un buen marketing, hemos hecho un buen proceso de atención al cliente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Si hablamos del mundo de las ventas, del mundo empresarial. El marketing digital online es lo mismo. Tiene varios nombres, acá es donde las personas un poco se confunden. El marketing digital online o el marketing por internet o el mercadeo de internet o el marketing virtual es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia son las herramientas que uno ejecuta. Entonces ustedes se van a encontrar con eso, ¿no? Con algunos conceptos que incluso nos puede desviar o en otros casos nos puede causar mucha confusión. Pero básicamente todos parten de un principio. La internet es el hilo de todo esto, ¿ya? Bien, si hablamos un poco sobre marketing digital online, marketing internet, hay cuatro grandes grupos. Cuatro grandes grupos que incluso las empresas, los networkers, los emprendedores deben de tener en consideración. Estos cuatro grupos son el SEO, el SEM, el SMM y el PB. El SEO viene a ser el posicionamiento dentro de Google. Una de las cosas que ustedes deben de conocer para que se puedan marketear en internet es conocer sobre posicionamiento dentro de Google. Que es un curso que lo voy a dictar. ¿Cómo posicionar algo en internet? Luego les voy a hablar sobre qué es el posicionamiento, ¿ya? Simplemente lo estoy mencionando. Y si por ahí esa pregunta quieren que la suelva más adelante, en la siguiente diapositiva, por favor apúntenla, lo escriben en el chat, me hacen recordar y respondo. Dice, Lucero dice, ¿la diferencia entre marketing y contenido si el brand, content, profesor, es lo mismo? No, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo que el brand parte de lo que es una persona. Pero el marketing de contenido es... El marketing de contenido ataca al SEO, ataca al SEM, ataca al personal branding, las redes sociales. Es lo mismo. Solo que por ahí personas exquisitas que le ponen ciertos nombres, etc. Bueno, pues ya, ya. Se entiende. Eric dice, ¿será cuando Google se pone por primera vez? Sí, claro. Es que ahí vamos un poco a creer sobre eso, Eric. Ya, sobre lo que es el SEO. Luego viene el SEM, que es la publicidad online. Que viene a ser el Google AdWords. No sé si algún de ustedes ha estudiado o conoce sobre Google AdWords. Tenemos Facebook Ads. Ahora que estamos en un ambiente político y yo quiero entrar a ver mis videos de AdWords. Me aparece una publicidad que me la tengo que comer durante 5 segundos porque luego le doy saltar publicidad. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Dios. Y unos personajes de verdad. Ya. También existe la publicidad dentro de YouTube. Dentro de YouTube. Ya. Luego el SMM viene a ser propiamente las redes sociales. Las redes sociales que es el Social Media Management. El Social Media Management. Social Media Management. Que en buen romance significa redes sociales. ¿Ya? Luego tenemos el PB, el Personal Branding. Y son los cuatro grandes grupos que maneja el marketing digital. Yo soy partícipe de que una persona, de que todo ser humano debe de conocer algo de Google. Porque hay mucha gente que pone tanta información en internet. Pero que no aparece en los buscadores. En este caso dentro de Google. No aparece. Porque desconoce un poco sobre SEO. Sobre lo que es posicionamiento. ¿Ya? Y esa es una de las cosas que yo le estoy diciendo ahora a los políticos, ¿no? Que no solamente hay que tener el like, me gusta, sino hay que saber manejar bien el posicionamiento. Entonces, vean. Esa rica de cartaleta. La acabo de preparar hace dos días. Le tomé una foto y le he puesto ahí como fondo. ¿Qué les parece? Bien, el Personal Branding o Marca Personal. Es considerarse uno mismo como marca. Es diferenciarse para aumentar el valor de su trabajo o contribución. Bueno, no quiero utilizar esta sala como una especie de... ¿Cómo se le llama eso? Apología política. Ahí está. Pero hay muchos políticos de los 18, 19 que están postulando a la presidencia del Perú. Te cuento un poco, Carmita. Acá en el Perú ya estamos en un proceso electoral. El 10 de abril vienen a ser las elecciones. Estamos a un mes y 25 días de las elecciones. Y bueno, los políticos también tienen sus marcas, ¿no? Escríbanlo. No sé, yo no quiero escribir. No quiero hacer apología política. Pero hay varios candidatos que no utilizan su nombre completo. Esto es, lo enseñan los coach. Los coach. No, los coach no conocen sobre marketing por internet. Es raro. Yo soy coach. Yo conozco el tema de marketing por internet, todo esto. Yo soy coach, además. La mayoría de los coach es porque, bueno, no tienen chamba y se ponen a estudiar coach. Ya, pues, ya está. No sé, yo lo veo así. Escúchenme. Estamos en una... Los candidatos tienen que entrar más por redes sociales. O sea, no, es que hay un tema muy especial. No quiero entrar en debate ni nada por el estilo porque incluso la pregunta que he planteado es muy interesante. Si ustedes me han observado, yo no he utilizado ni un nombre de un candidato. Entonces, ¿por qué no quiero hacer ninguna apología en esta clase? ¿Ya? Entonces, solamente le digo que hay muchos candidatos que no están utilizando su nombre completo, sino abreviaciones, o la primera letra de su nombre, o las iniciales de su nombre, o su apellido, o su nombre. ¿Cómo se dan cuenta? Esas son marcas. Son marcas. Y de eso se trata. Son marcas. Por ejemplo, acá tenemos algunas marcas peruanas conocidas. Gastón Acurio ha sido el chef que ha revolucionado en el marketing que le ha hecho a nuestra gastronomía peruana. No es el mejor chef, por si acaso. Simplemente le agradecemos a él por haber sido la persona que ha marqueteado la comida ya desde el año 2000, 2001. Desde esa fecha empezó más o menos, gastó. Luego, ¿qué significa M-B-B-doble? M-B-chica-doble-L. Es nuestro premio Nobel. Luego tenemos Cubías, considerado uno de los 10 mejores jugadores, considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. El único jugador peruano que jugó todos los mundiales donde Perú ha entrado, ¿no? El nene. CR7, por ejemplo. El CR7, que es Cristiano Ronaldo. Luego tenemos Gisela. No solamente mencionar la palabra Gisela, ya con eso nosotros ya estamos hablando sobre una conductora. Perfecto. Entonces son marcas, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ustedes también pueden trabajar con su marca. Si no te gusta tu nombre, pasa eso. Si no te gusta tu apellido, pasa eso. Si no te gusta tu apellido paterno, pero más te gusta tu materno, ya depende de ti. ¿Cómo tú trabajas tu marca? ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes vean, vean, vean cómo van a trabajar su marca. ¿No? Es como hablar de lo que significa Carlos Alcántara en Perú. Perfecto. ¿Por qué es importante el personal branding? ¿Por qué es importante la marca personal? La marca personal es importante porque permite a un ser más conocido. La marca personal es importante ¿por qué? Porque nos diferencia del resto de profesionales. Esa es una de las cosas que ustedes deben de comenzar a trabajar sobre la marca personal. La marca personal nos diferencia del resto de profesionales. Por algo simple, todos los profesionales, todos los empresarios, todos los emprendedores, todos los networkers podrán ser y tener presencia en el mundo real. Pero si no lo tienen en el mundo online, entonces están perdiendo muchísimas oportunidades de negocios. Están perdiendo muchísimas oportunidades de ser más conocidos. Porque va a llegar un momento en el cual yo ya voy a querer la comodidad. Y para querer la comodidad debo de utilizar el mundo paralelo que es la internet. Y si yo desde ahora no voy a trabajar mi personal branding en internet, no voy a poder lograr esos objetivos. Tómale foto, Selena, no te preocupes. Tómale foto y ahí lo tienes. ¿Ya? Luego, incluso muchos candidatos me han llamado y les he dicho, por favor, si quieren ser presidente del Perú, no lo hagan. Porque no tienen nada en internet como de buenas a primeras en menos de dos, tres meses quiero hacerme conocido. No. Trabajan desde ahora para las elecciones del 2021. Y de eso se trata. ¿Sí o no? Imagínate ver a un candidato que no... Ver a candidatos que no han tenido nada de presencia y en el último año recién han tenido presencia, para mí es un engaño. Yo quiero tener un candidato que desde hace años ya vaya poniendo información sobre su trabajo social, sobre su trabajo político, sobre su identificación con nuestra sociedad, con nuestro pueblo peruano. Pero no desde un año anterior, sino ya desde siempre. Por eso sugiero siempre a los candidatos, y en forma general, sin bandera política, que desde ahora vayan apuntando a las elecciones de 2021, 2026, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, marca la diferencia con el resto y lo posiciona como un experto en su especialidad. Es una persona mucho más respetada cuando una persona trabaja su personal branding. Y algo muy interesante, que es que las personas lo ven a uno como un líder, porque ya tiene presencia en internet, porque ya tiene un video en internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué también es importante el personal branding? Porque permite cobrar una buena suma de dinero y tener un buen posicionamiento en lo que es consultoría privada. Es decir, si antes no eras conocido y cobrabas 50 soles por una hora, ahora siendo conocido y estando en internet, ya no vas a cobrar 50, pues vas a cobrarle con un cerito más al costado derecho, 500, 300, 400 por una hora. ¿Vale la pena o no? Digamos. Por eso, Roxana Carpio, que está en la sala, deben ustedes tener presencia en internet, deben de tener presencia en internet. Si está en un negocio de networker, si está en un negocio de multiniveles, si son empresarios, de verdad que es aburrido y si es engorroso tocar las puertas, trasladarte de un lugar a otro, hacer llamadas, buscar a la persona. De verdad que muchas veces pierdes hasta el tiempo. Entonces, tienes que utilizar de una forma responsable la internet desde ya, desde ahora. ¿Ya? Porque además te permite encontrar nuevos socios o colaboradores, te permite crear nuevas oportunidades, te facilita encontrar nuevos socios estratégicos y si por ahí tu chip no te lo has cambiado y sigues pensando que, no sé si han escuchado el cuadrante de flujo de dinero que nuestro amigo Robert Kiyosaki ha hecho, ¿no? El cuadrante, no tenemos la letra A, no, la E de los empleados, ¿la de qué? La A de los autoempleados, la D de los dueños de empresas y los I de inversionistas. Entonces, si tú estás todavía en el plan de empleado o autoempleado, entonces, este, te va a permitir, si tú trabajas tu personal branding, te va a permitir tener un buen trabajo deseado porque ya vas a tener presencia en internet, vas a ser ya un profesional cualificado y calificado para todo esto. Te dan cuenta. Entonces, es necesario que ustedes trabajen todo esto. Luego, ¿por qué es importante el personal branding? Porque realza el lugar donde has estudiado, porque además te permite tener contratos de publicidad. Imagínense, muchos de ustedes, imagínense, a mí me gustaría, y hasta ahora no lo he logrado, tener un polo de Google, un polo de Google, y aquí adelante pues que diga Google y que por eso Google me pague. Sería interesante, ¿no? Que me pague 10 mil dólares por usar sus polos y en donde ponga ahí la marca, Google. Gloria pregunta, ¿cómo se crea una sala online? No, Gloria, ahí tú tienes que invertir. Esta sala que ustedes están, que ustedes están utilizando, es una sala que yo pago todos los meses para usarla. Entonces, hay que invertir. Hay personas que utilizan herramientas gratuitas, pero la verdad que no. Para mí, si yo quiero trabajar de una forma muy profesional, pues invierto, pago, pues de eso se trata. Luego, ¿qué más te permite trabajar de personal branding? Te permite generar oportunidades de asistir a eventos como conferencista. Bueno, yo puedo dar fe que sí pasa eso, que sí sucede eso, que sí sucede eso. Bien, ahí vamos a brindarle las respuestas a las preguntas que me están realizando, ¿cuánto cuesta? Siempre lo gratuito tiene riesgo. Ya, pues, Miguel Ángel, quítate los chis, pues. Yo te estoy hablando con una experiencia de veintitantos años y dice Miguel Ángel, lo gratuito siempre quita... Ah, out. Discúlpame este, Miguel Ángel, de verdad. Quítense ese chis mediocre, ese chis de que no puedo invertir, que todo me da miedo. Olvídense, señores. Olvídense. Bien, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta para que ustedes puedan considerar. Por ejemplo, tienes un blog profesional, hay que construir el blog profesional. Y yo sugiero, no te preocupes, Miguel Ángel, entiendo, pero también discúlpame como te lo he dicho, pero de verdad, a veces necesitamos un remesón para que nos cambie nuestra forma de pensar. El blog profesional debe de tener su nombre, es decir, alexiscortes.com, anaísromán.com, ángeltorres.com, vexicrispin.com, carmitacalero.com, cesarrudas.com, cristiansantamaria.com, cindidionaire.com, danielmoreno.com, danielascaravedo.com, etc. De eso se trata un blog profesional. De eso se trata. De tener un blog profesional con su propio nombre. En mi caso, ustedes pueden encontrar ricardosegarra.com, ahí van a encontrar toda información, artículos, etc., 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 etc. ¿Ya? Dice Miguel Ángel Ayala, Ayala será Migdesign. No, ese es de tu empresa, Miguel Ángel. Ese es de tu empresa, de tu negocio. No, no, no. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de tu persona. GaryDiazCasanova.com, GiselaPacheco.com, HarryColan.com, ¿Qué más tenemos? JorgeCollado.com, LadyTuesta.com, LucyRojas.com, etc., 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 etc. Se dan cuenta. Eso se llama dominio. Eso se llama dominio. Todos deben de comprarse su dominio. ¿Ya? Luego, hay que crear una fanpage. Es gratuita. Tú la puedes crear a partir de tu perfil personal. Y es gratuita. Tú lo puedes crear. Tú lo puedes crear. Luego, tus presentaciones o PowerPoint lo puedes subir a una plataforma. Una de ellas se llama SledgeShare. How much is the cost? Espérate, Jenny, tranquila. Ahorita te voy a dar los precios. El dominio. ¿Te parecerá caro 10 dólares por un año? Si tú me dices que es caro, Jenny, 10 dólares por todo un año. Si me dices que es caro, me quedo en silencio. ¿Ya? Luego, ¿Tienes una cuenta en Linkedin? Bueno, créatela. Pues es fácil de crearla. No es nada complicado. No es nada complicado. ¿Tienes algún enviador de email? ¿Tienes ahí el gratuito? MailChimp. MailChimp. Jambal, Ecuador, Carmita, no, eso no es página. Esa es una fanpage. No, página web, un blog. Un blog con tu nombre. No, un blog con tu nombre. Una fanpage con tu nombre. Por eso, por favor, les voy a pasar nuevamente el enlace de mi fanpage para que ustedes me puedan para estar más en contacto. Lo voy a pasar para que le den ahí y me busque. ¿Ya? MailChimp, ¿qué es? Un autocontestador, Patricia. El MailChimp es un autocontestador gratuito. Gratuito. Y luego, lo que sí te puede costar, bueno, 20 dólares por tu un año. Bueno, es una sala para 20 personas. Esta es una sala de 500. Yo pago por esta sala. Bueno, no entran 500 personas, pero por ahí en varias oportunidades sí he dictado por otros lados y sí, han entrado 400, 350 personas, ¿no? Pero vean, una sala solamente para 20 personas que tú quieras capacitar. Si estás en algún negocio de multinivel, etcétera, etcétera, entonces tú puedes utilizar Mapship. Ahí está, mira, te pongo ahí la página incluso, mira, mi Facebook tiene nombre Gloria Rodríguez, está bien, lo debo poner otro nombre y el apellido materno. No, si tú te sientes cómoda Gloria Rodríguez, como Gloria Rodríguez, o si no, por ahí tu mamá te va a reclamar, no sé, como lo maneja, ya pues, punto con tu nombre completo, ¿no? Ya cada uno maneja su marca, ¿no? No, esta sala de arroción es una Mapship, es otra sala, pero si tú quieres invertir, pues te cuesta mucho más caro, ¿no? Pero la barata, una barata muy buena, y yo la he probado, estoy hablando de hace ocho años cuando la he probado, y hasta ahora continúa, sigue con esa oferta de 20 dólares por todo un año en donde pueden entrar solo 20 personas. Claro, en estas salas online, este Héctor Peralta, uno puede dar clases online gratuitas o pagadas, también puede ser pagadas, le entregas el password a los asistentes, entra con el password, yo no le he puesto password, no sé si se han dado cuenta, ha entrado directamente, lo deje libre para que entren personas, pero le puedes poner un password, o sea, si tú vas a editar un curso online pagado, entonces le entregas el acceso con un password, entonces ya pasas lista, y obviamente que si saben el password es porque han pagado por eso, ¿sí? Dice, profesor, si usamos el nombre que suene más impactante, también puede ser cierto, sí, también, si para ti es Miguel Ángel, excelente, si no, le agregas tu apellido, ya cada uno trabaja su marca como quiera, ¿no? Hay muchas personas que se sienten más cómodas con su apellido materno que con su apellido paterno, se sienten mejor con su segundo nombre que con su primer nombre, es cuestión de cómo ustedes se sientan cómodos, esa es la clave de la marca personal, la clave de la marca personal es que tú te sientas cómodo a la hora que te mencionan, ¿ya? eso es muy importante, dice, y se puede compartir con más personas, no es privado, es decir, si se hace una empresa con dos o tres socios, no entiendo mucho de tu pregunta, Rocío, ya me la pueden, me refiero a lo, Messi, sí, porque puedes crear moderadores, eso se llama moderador, yo soy el moderador, yo puedo crear, por ejemplo, Rocío Bergaray, me dice, profesor, yo quiero usar la sala, ¿me puede dar el acceso? eso ya te crea un moderador y tú lo utilizas, yo lo puedo desactivar, etcétera, etcétera, ¿sí? se puede, se puede, se puede, si ahí entras, ahí está toda la oferta, no les estoy mintiendo, les estoy dando información, no les estoy diciendo hay una sala, no, ya les estoy dando el nombre de la sala del Mepshi, ¿ya? así que esta información, por favor, es muy valiosa, espero que la sepan aprovechar, y bueno, terminamos el curso, hoy es la primera parte, pero de pasada, les quiero invitar, a mi curso de páginas web, cuando yo les decía, su blog, es porque ustedes realmente, en el fondo deben de crear una página web, y que es un blog, un blog, es una página web personal, repito, el blog, es una página web personal, con mi propio nombre, www, Lady Twesta, John Gamboa, etcétera, 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 utilizar el Skype, sería una herramienta importante, no, no Miguel, solamente puedes, entrar dos, tres personas, pero más no, más no, muchas personas, no saben usar el Skype, entonces tienen que instalarlo, crear el usuario, en cambio, una sala online, nada más que te ha permitido, crear algo, ¿no? esta sala les ha permitido, descargar un programa, no, les ha permitido, este, lo único, el único detalle técnico, es que solamente, se utiliza en laptops, o en PC, tienen que invertir, tienen que invertir, tienen que invertir, no todo es gratis, por favor, quítense ese chip, comiencen a invertir, para las personas, que quieran, tener un blog profesional, quieran construirlo, quieran instalarlo, configurar, que sea editable, que ustedes lo puedan modificar, les invito a este curso, este curso si es pagado, es un curso, sobre páginas web,